Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales. Vean, aquí tengo esta pantalla con esta falla, pero con mi herramienta LCD Profix. He hecho un diagnóstico para investigar cómo vamos a resolver este problema. Ok, y el resultado que he tenido pues es satisfactorio. Lo que yo he hecho es utilizar algunos sectores acá de mi probador. Si ustedes se dan cuenta, tiene cinco herramientas en una que nos van a servir para generar diagnósticos y soluciones a estos problemas que representan estas pantallas. Y vean, aquí con lo que he hecho yo al final, únicamente es un ajuste a este potensímetro y el problema se resuelve. Ok, en este video yo voy a enseñar paso a paso qué es lo que he hecho, cómo he llegado a esta conclusión y cómo vamos a poder también pues estabilizar de esta forma en este panel. Si tú estás interesado en lo que vamos a hacer, quédate pendiente porque este es uno de muchos videos que subiré de cómo vamos a utilizar mi herramienta LCD Profix de Electrónica Núñez Tutoriales. Muy bien amigos, entonces, habiendo conectado el televisor, esto es lo que observamos. Después de algunos segundos de haberlos conectado, la pantalla comienza a ponerse blanca, la imagen comienza a congelarse y vemos todo este problema. Pasado más tiempo, comienzan a salir rayas verticales y pasado mucho más tiempo, esto es una imagen completamente destruida. Ok, ya no se puede ver, solo se queda blanco. Entonces nosotros vamos a trabajar rápidamente en el sector de la parte A del panel para verificar qué podemos hacer. Vean, esta es una zona que ya le han trabajado buscando resolver el problema. A veces, pues no siempre, solo cortando líneas vas a resolver esta falla. Eso tómalo en cuenta. Este es el código del panel y lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar cada una de las líneas que han cortado. Ok. Muy bien, según mi análisis, estas son las líneas y nosotros vamos a trabajar desde BSS hasta STVP. Ahí vamos a checar cada una de esas líneas. Muy bien, entonces lo que hacemos es verificar cómo se encuentran los voltajes en este sector. Esta primera línea estaba marcada por 6 voltios, ahí está. La segunda es BSS, en vez tiene menos 7.13. Acá tenemos CKV1, CKV2, CKVV1 y CKVV2. Esos voltajes los veo uniformes. Y acá tenemos STVP. Perfecto. Y esta última línea que tenemos acá, pues también es de 6 voltios de BCST. Entonces, aquí tenemos la salida del voltaje que llega al sector que acabamos de comprobar. BCS y acá tenemos BOFE. Como ves, menos 10.9. Entonces, amigos, aquí lo que toca en esta parte, pues sería checar si hay fuga entre las líneas CKV o las líneas CKVB para verificar, pues sí, esto es lo que está provocando el problema. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a retirar todo este montón de puentes que han dejado en ese sector. A continuación, lo que hacemos es comprobar con el multímetro en la escala de ohmios y lo hacemos de la siguiente forma. Vean, para identificar si hay fugas entre las líneas CKV o las líneas CKVB, lo que se hace es una lectura en ohmios de la siguiente forma. Aquí se genera todo esto por pares y vean, CKV1 se mide junto con CKVB1. Ese sería un par y CKV2 se mide junto con CKVB2. Ahí ya tienes dos pares. Perfecto. Y también hay que comprobar el siguiente par que sería CKV1 con CKV2 y el siguiente par CKVB1 y CKVB2. O sea, son cuatro lecturas. Es importante realizar estas pruebas entre ellas, entre esos pares como se los he mencionado y también con relación a tiercha CIS. De esta forma nosotros vamos a identificar si hay fugas entre esas líneas y así poder aplicar mi herramienta. Muy bien, vamos a revisar principalmente CKV2 con CKVB2 y mira, no tiene lectura en ohmios. Si tú llegas a encontrar acá incluso lectura en millones de ohmios, entonces eso nos estaría indicando que acá hay fuga en este sector. O el multímetro pues estaría detectando impurezas dentro del panel. Mira, en ninguna de estos pares pues vemos que hay lectura en ohmios. Entonces la siguiente prueba es con relación a tierra CIS. Colocamos la punta negra en tierra CIS para verificar si existe algún problema ahí. Veamos acá la primera línea. No hay lectura en ohmios. El multímetro si está funcionando correctamente. La siguiente línea. No hay lectura en ohmios. Mira, no hay. Lo que nos indica que estas cuatro líneas o cuatro pares tal cual se los he mostrado. Está bien. Vamos a trabajar entonces con BSS y STVP. Veamos primero BSS. Este tiene que ser revisado con relación a tierra CIS. Mira, esta es la entrada. Ok. Ahí siempre tiene que haber esa lectura. Pero acá como ya hemos hecho un corte, acá no tiene que haber lectura. Pero mira, tenemos lectura en millones de ohmios. Y lo que mencioné es que si tenemos lectura comprobando de esta forma, eso nos da a conocer que hay fuga dentro del panel en este sector. O podría conocerse como impurezas dentro del panel. Entonces, ahí encontramos esa anomalía. Ahora revisemos STVP. Vamos a aplicar exactamente el mismo método. Tiene que ser una lectura con relación a tierra CIS. Veamos acá. Mira, no tiene absolutamente nada de lectura en ohmios. Ok. El multímetro sigue trabajando perfectamente. Muy bien. El único que nosotros observamos que tiene anomalías, pues es BSS. Así de que con él es el que nosotros vamos a trabajar. Vamos a colocar nuevamente todos esos puentecitos que habían colocado acá anteriormente y dejamos libre BSS. Ok. Muy bien amigos, entonces aquí ya he colocado todos los puentecitos y a continuación vamos a trabajar con mi herramienta. Muy bien, aquí está la herramienta que vamos a utilizar para buscar resolver este problema. Yo sé que hay muchos que están interesados en la lista de partes que necesita, pues para poder armar esta herramienta. Así mismo como la forma de conexión o diagrama y también pues las utilidades que se le pueden dar. Hay dos formas que tú puedes hacer para obtenerla. La primera es que escribas algo a SAP y ahí pues tú puedas obtener la información sobre el minicurso que vamos a lanzar para enseñarles cómo es la lista de partes, cómo va cada una de las conexiones y las utilidades que podemos dar. Ok. Entonces vean, aquí tengo mi conector, un conector de ensamble y desensamble de ese sector. Efectivamente he puesto mis dos puntas de prueba de multímetro. Aquí puedes ver que también he puesto estos otros cablecitos con estos cables enmaltados en la punta, porque recuerda que donde vamos a soldar son puntos bastante finos. Ok. Procedo entonces a conectar. Mira, acá la punta negra que sale de mi probador va directamente a tierra y chasis. Y la punta roja la vamos a conectar en la entrada al panel. Ok. Esa es la conexión que nosotros vamos a hacer y de esta forma nosotros vamos a generar un diagnóstico sobre cómo se está comportando la línea BSS en este panel. Ok. Ahí ya está conectada. Perfecto. Veamos entonces acá qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces acá ya tengo activa mi herramienta, ya están conectados los cablecitos. En este momento está seleccionada la opción BGL, porque BSS es un voltaje negativo, es prácticamente como BGL. Y nosotros vamos a aplicar un procedimiento acá. Tomen en cuenta que mi herramienta tiene cinco funciones y nosotros vamos a utilizar algunas de esas para poder hacer una recuperación del problema que ahora tiene el panel. Ok. Entonces, en el transcurso del video les voy a enseñar cómo vamos a aplicar paso a paso todo esto para buscar encontrar una solución a la avería que ahora está representando esta pantalla. Entonces, amigos, yo sé que ustedes están muy interesados sobre la información que voy a presentar, así de que quédense pendientes. Ok. En el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo vamos a aplicar el proceso para poder recuperar o poder resolver el problema que tiene este panel. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.